¿Qué es el Coro del Sodre? El Coro del Sodre lo que ha hecho es planificar presentaciones en el año y el 24 es la primera presentación del coro. Esto es una cosa muy importante para nosotros como cuerpo estable porque generalmente, si bien somos un gran instrumento vocal, se da que participamos generalmente con otros de los cuerpos estables, en las óperas con la orquesta o en los sinfónicos corales. Esto específicamente es una oportunidad de que el coro se desempeñe y se desarrolle en su plenitud, tomando además diferentes formas musicales. En este momento vamos a hacer un concierto, el 24, de música barroca, donde en realidad, por las características de la música barroca, vamos a hacer Bach y Vivaldi y muestra una de las partes que tiene el coro, que es la de utilidad. Si bien somos un gran concertato, concertato significa que, bueno, generalmente las óperas, los concertatos son las cuatro voces o los cuatro personajes más importantes, generalmente, o un poco más, que cantan simultáneamente y a nivel polifónico, el Coro del Sodre se caracteriza por ser un concertato de solistas. Los 80 integrantes del Coro del Sodre somos solistas. El Coro del Sodre, como un gran instrumento y noble instrumento, se permite el lujo de dividirse y en pequeños grupos, porque la música lo requiere, junto con la orquesta, que también es pequeña, se realiza un determinado estilo musical que, por supuesto, para ser fiel al estilo, se hace con un número menor. Eso habla de la flexibilidad también vocal de muchos de nosotros. Los integrantes del coro, si bien tenemos grandes cantantes con grandes voces, la mayoría puede transcurrir, su carrera ha transcurrido haciendo diferentes estilos. Esta gala es una hermosísima gala donde se va a cantar Bach y se va a cantar Vivaldi, se va a cantar el Magnificat de Vivaldi, la cantata 140 de Bach, además con la experiencia de poder escuchar una orquesta que tiene el estilo barroco, entonces también genera un efecto muy especial a nivel sonoro y permite además la experiencia justamente de estar en una sala tan privilegiada que es para todo el pueblo, para que todo el mundo venga, tenga la experiencia de poder escuchar esta música.